El Ministerio del Interior inauguró la primera etapa del circuito de videovigilancia de la ciudad de Salto que prevé la instalación de 71 cámaras que se sumarán a las 38 con las que ya cuenta la ciudad. Eso nos va a permitir brindar una mayor seguridad a la ciudad de Salto y está dentro de un diseño que hace tres años cuando tomamos la jefatura enviamos un proyecto el cual fue unificado y modificado y hoy se está haciendo realidad. El proyecto de videovigilancia de la ciudad de Salto es de 71 cámaras que incluye 6 radares de velocidad, 6 domos y 59 cámaras fijas ubicadas en 23 puntos de la ciudad. Son diseñados estratégicamente acorde a los mapas de calor tanto en seguridad como en seguridad vial con estas 71 cámaras que van a traer una cantidad de cosas, entre ellas va a ser seguridad vial porque estas que miden la velocidad nos va a permitir junto con la Intendencia hacer un trabajo en conjunto para mayor seguridad a los usuarios. En una primera etapa las cámaras serán monitoreadas desde el Centro de Comando Unificado de Montevideo y a través del Servicio de Emergencia 911 se coordinará la respuesta en el lugar. Para la ciudad es una importante herramienta que va a permitir trabajar más y mejor en lo que es el combate al delito. Gracias. 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 Gracias.